Pueden usar sus palmas si quieren. Bienvenido, y a su nombre, de nuevo. Quiero la bendición de oración. Quiero entregar mi corazón. Si mi vida fueras tú, llenarla de tu gran amor. Mi boca está llena de a la pancha. Dentro de mi caña y en que yo adoro. Eres el mismo manejo. ¡Aplausos! 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 Mi boca está llena de a la pancha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios.